El Partido Acción Nacional cumple 82 años de vida institucional. Con tal motivo, el Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Pénjamo llevó a cabo un festejo al cual acudieron y concurrieron y participaron distinguidos militantes de este instituto político. El Partido Acción Nacional, con una gran presencia en el municipio de Pénjamo y su Comité Directivo Municipal, tuvieron a bien entregar sendos reconocimientos a destacados militantes panistas. Uno a uno, los galardonados fueron subiendo al estrado a recibir el reconocimiento bien merecido que los acredita como distinguidos miembros del Partido Acción Nacional. Estas acciones de reconocer a la militancia y otorgarle un reconocimiento bien merecido son la premisa que ha permitido que Acción Nacional en Pénjamo esté fuerte y siga fuerte, pues la unidad y la fraternidad de sus miembros es un, vuelvo a reiterarlo, es un estándar de militancia que permite que Acción Nacional en Pénjamo siga fuerte. 82 años de vida institucional del Partido Acción Nacional en Pénjamo. Felicidades a todas y todos los integrantes de este gran instituto político y en especial a las y los que recibieron su reconocimiento. Enhorabuena, Partido Acción Nacional en Pénjamo.